ya vamos al lío bueno bueno qué pasa gente muy buenas qué pasa chicos qué tal como hay gente bueno que tenemos muchas cosillas en mucha actualidad pero lo dicho hoy entrábamos en directo con con mini de pineras blancas como estás muy bien como siempre aquí contigo encantada pues muchas cosillas que comentar porque a ver ya que te tengo aquí aparte vamos a las demás cosas no sólo del real madrid femenino evidentemente sino que vamos a hablar también pues de la situación del primer equipo que estamos aquí a esta hora pendiente de ver qué pasa porque hay bastante hermetismo ahora mismo con respecto a la situación copy del real madrid del primer equipo masculino de fútbol no ha sido el femenino que ahora te voy a preguntar porque hemos visto lista de convocadas y están ok las del primer equipo no hay nada extraño que ya salieron los nombres de los positivos de madrid masculino que ya ha salido sí pues veis jazar mariano asensio y ancelotti vale eso parece que es lo que no 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 lo sé es lo que es lo que se está diciendo ya en redes sociales porque no han acudido a hacerse las pruebas o sea como que vale o sea voy a apuntarlo porque no son pocos me ha dicho 5 ancelotti o sea igual que el aso nos quedamos han acudido a hacerse las pruebas como todos han sido nacho ancelotti asensio jazar bale y mariano bale y mariano a todo esto sumar a modric y a marcelo o sea que tenemos confirmadas siete bajas de hecho han dicho que hay muy pocas posibilidades de que se fue el partido del cádiz que hay pocas posibilidades por porque claro al haber tanto positivo la plantilla o sea serían 68 positivos de la plantilla y entonces pues es una movida hoy sí que venía con la gafas y si el otro día viene a que está comentando si chicos ir comentando porque estamos un poquito colocándonos de con toda la información esto sale recién salido del horno ahora mismo la situación y tampoco sabemos si es cierto del todo es lo que está saliendo las redes sociales y es porque no han acudido a hacerse los los test de hoy se acomodando claro ya están positivos entonces vale pues vamos a ir viendo yo de todas maneras vamos a ir echando un ojín a todo lo que tiene que ver con actualidad real madrid haremos f5 con respecto a si sale algo no sale y sobre todo a título oficial que espero que se haga lo antes posible para saber a qué atenernos y sobre todo para saber si se juega el partido a ver yo creo que se debería jugar y meterlo en el calendario a ver cómo luego se mete si se confirman luego que el resto de jugadores y de integrantes son negativo pues creo que se debería jugar yo no quiero juntar partidos en enero más que nada porque en enero nos encontramos con la liga y con la copa en febrero y la supercopa mejor me lo pones y en febrero ya nos metemos en voragine champions entonces no lo sé en fin qué pasa chicos os voy saludando mugen david qué pasa fernando suspensión del partido está diciendo fernando bueno cuántos positivos buenos chicos mientras vais entrando lo vamos confirmando en primer lugar tenemos a carleto positivos pero que si no han acudido bastante sospechoso que no hayan acudido a las pruebas claro se ha hecho por una cuestión de descarte supongo que la información habrá salido por una cuestión de claro por eso digo entonces tenemos ahora mismo a estas personas que no han acudido a valdebebas ancelotti bale jazar mariano nacho y asensio o sea tendríamos 6 más marcelo y más marcelo y madrid 8 8 porque no contamos con el chelo te quedan pero que está para muchas cosas pero para jugar parece que no así que bueno tenemos un buen traje si a carleto dicen que está en valdebebas dice antonio ya te digo es lo que lo que estaba sabiendo que no les habían visto en valdebebas a lo mejor a la silla claro lo mejor ha llegado más tarde cuidado por llegar más tarde va a ser telilazo claro que tiene bueno es que no no claro no y en el madrid pero en el filial pero creo que ha sido un contacto estrecho por ejemplo carla raquel íñigo y demás han tenido que volver de la concentración de la selección porque ha tenido un contacto estrecho no sé si ellas han dado o sea ni las ponía eso que con el marca no sé muy bien que han tenido que volverse de la concentración de la selección entonces está la situación un poco ya vemos que la convocatoria no entró en sofía no entró marinas alas no ha entrado gana que se supone que están inscritas en champions y sí que podrían haber jugado y no se la verdad que la situación está un poco ya te digo hasta estas horas no había salido la convocatoria hasta hace no no claro porque ahora mismo valdebeva será un lugar ahora mismo que era un búnker o sea estaba en modo pues todo acordonado de alguna manera gales ve y hasard tampoco están y sin y mariano ni se les espera hombre ya pero en el kobe tampoco o sea yo que sé y hago una cosa es el rendimiento deportivo pero yo quiero que estén todos bien no tenga ninguno ningún problema en el madrid ve femenino hay un positivo yo sé cuál es bueno hay varios y ya confirmados david y si puede haber público en las gradas tal y como está el kobe en otros países se juega sin público efectivamente países que pasa dir qué tal cómo estás en países como por ejemplo el hijo de carleto es el positivo david david a lo mejor se referían a pero bueno yo digo si además ahora el madrid es muy escrúpulos en todo eso si el resto de integrantes al negativo para mí el partido se debería jugar pero yo estoy muy de acuerdo con lo del madrid por ejemplo vimos que con el femenino ivana ivana misa ya tenía estuvieron en contacto con pere cuando estando negativas estuvieron en cuarentena en cambio todas sus compañeras del barça jugar en ese día son cosas que no tienen sentido porque al final yo estoy a favor para evitar este tipo de cosas este tipo de brotes sus propias compañeras que comparten la miración que tal no guardar un cuarentena pero el madrid sí un protocolo muy estricto y vamos a ver qué es lo que pasa pero la verdad es una puntada de manual buenas tardes francisco y que no sé si estoy un poco con esto descolocan chavales cuando juego el madrid femenino pues este fin de semana jugamos frente al madrid club de fútbol femenino y ahora si estábamos hablando como hablamos de liga pues en liga frente al madrid fútbol femenino ahora las 7 menos 4 frente al jarkis y la semana que viene frente al esportivo vuelo el miércoles a las 4 eso es o sea que vamos a ver qué pasa bueno en lo estrictamente deportivo que ahora iremos tocando pinceladas pues en el real madrid femenino yo creo que se esperan movimientos en el 11 con ya todo todo ejecutado a nivel de objetivo segunda plaza maite oroz marta cardona no sé si lorena navarro marta corredera que tiene que entrar con minutos sí o sí que coger confianza porque yo ya te digo ayer la hoy en rueda de prensa y yo creo que a la chica se la ve como de caída bastante porque no está encontrando los minutos que ya estaba acostumbrada a jugar además estaba con la selección contar y su nivel evidentemente no es el mismo yo creo que este tipo de partidos son los que sirven para decir y demostrar que ya también tiene hueco en el 11 por supuesto a ver la situación de naikari es muy complicada porque encima ahora hay que tener muy en cuenta que ha vuelto a slani como muchos la llaman de queen y es una jugadora primordial pero yo creo que son compatibles y yo creo que la que está jugando por encima de naikari es moler ahora mismo porque el otro día jugar o jugar la ni en lo que es el centro del campo y arriba moler este y ya tenía bueno contra el barcelona entonces yo creo que podría rotar entre moler y naikari entre moler y naikari sí es otra posibilidad pero también hay que tener en cuenta que está marta cardona que al final digamos que las situaciones de entrada para naikari de alguna manera se complican con respecto al principio de temporada con una ester que también a día de hoy me parece titular indiscutible yo estoy con sus pros y sus contras como cualquier futbolista me parece una delantera de muy buen nivel a nivel españa otra pues no me lo sospechaba yo para nada no tenía no tenía ni idea pero vaya ester ahora mismo es muy importante a slani es muy importante atenea ha sido muy importante y más allá de que no ha materializado arriba todo lo que hubiéramos deseado es una jugadora diferencial porque hace cosas distintas pues la situación de naikari para mí no es sencilla entonces vamos a ver cómo cómo maneja todo esto alberto alberto que esto lo vamos a hablar en otras ocasiones el problema de la plantilla de madrid es que hay muchas jugadoras de ataque hay menos en el centro del campo una defensa está compensada pero ese problema que se este verano se fichó todo en la delantera luego no caben todas en el mismo once al final se ficharon las jugadoras de ataque se fichó a este se ficha tenía se fichan en cali se fichó a moler son cuatro jugadoras en el centro del campo se ha habido un fichaje de delantera y al final falta de miembros o de miembros en este caso claro dentro del centro lo que dices a quien quitas porque para mí naikari es una jugadora pero no claro naikari puede ser buena jugadora de hecho y yo en verano te lo comenté a ti ya gente bueno ana paura obviamente en el cari era el fichaje que más me ilusionaba por lo que había visto previamente por la temporada que haya hecho en la red sociedad con con era iza guirre para mí espectacular lucía rodríguez también que hizo un muy buen año pero pero llegó al madrid otro problema va a ser cuando marta cardona esté al cien por cien con atenea oa tenía cambio de posición o yo creo que marta cardona va a estar por encima bueno yo soy de la teoría que en un momento determinado me gustaría ver las dos bandas de cardona y ateneas más que nada me gustaría ver a las dos porque creo que el real madrid necesita generar juego ofensivo con más celeridad con más ritmo con más velocidad pues en la real sociedad naikari y cardona se entendieron muy bien el año que jugaron juntas yo creo que hoy a ver si hoy lo podemos ver en un ratito yo creo que habrá partido el partido perfecto para que vuelva a esa dupla porque ya te digo que la fue muy bien y que ojalá se puedan divertir a madrid veremos veremos el hockey que es un equipo que bueno ha sido mejor que bastante mejor costó además ganar y nos costó lo suyo ganar un partido se explotó creo el 6 de octubre si no me equivoco hablo de marco lorina de marco un gol rarísimo porque remata empujan al cari se le queda el valor la pega rarísimo pero bueno marcó gol que es lo importante que es lo que cuenta pero bueno aquí desde luego demostró que es mejor que el break hable y bueno vamos a ver con qué nivel competitivo sale un equipo que realmente tampoco se está jugando ahora nada como tal nos dice álex y tocamos un poquito más temas como ves el básquet hoy mil y ya sabes milán contra el milán ya bus él viaja a la vez que está muy atento siempre ya un viaja pero vamos a ver si juega pues amigo limpia me parece un equipazo pero un equipo hace desde pero yo creo que va a estar entre los favoritos de este año porque tienen un equipo buenísimo pero al madrid también lo veo muy bien está muy buena dinámica al otro día contra el barcelona es que es muy difícil también hubo para mí errores arbitrales que no digas eso que si no por ahí te dicen tú no sabes la que me ha caído a mí que te lo puedes ir alex y compañía en el post partido 15 de básquet sólo por decir lo siguiente el el arbitraje creo que no fue decisivo pero que en ciertos momentos en faltas contactos y la visión que me parece decisivo que en el primer cuarto y aún si tuviese tres faltas el tabal estuviese tres faltas y que mira que fuera 15 de los libros claro o sea es que al final en el aniversario esto existen unas reglas para todos los jugadores y una regla para mí no hubo una jugada que dio como 28 pasos que acabó un triple o sea es que al final claro que es diferenciar otra que hizo pasos en el suelo y como se cuelgan a tabales como un koala y que ahí no se pito nada y luego a ellos no les puedes tocar porque hay un francotirador que se caen ahí al suelo no 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 que aquí puedes hablar sin ningún problema sin filtros sin corta pistas yo asumo las críticas pero creo que me parece diferencial el arbitraje vamos a mí yo en ese sentido hicieron creo que perdimos porque ellos fueron mejores pero aparte por fallar 10 tiros libres que no es normal después de cuando perdemos al final de 13 es que claro es que en un equipo de ese nivel claro claro es que es que contra un barça que es top 4 de europa tú no puedes fallar 10 tiros libres entonces por eso yo creo que hay una responsabilidad propia del propio equipo para la redundancia y una responsabilidad ajena en relación al arbitraje que fue tremendamente mejorable mira lo dice álex también que hasta pituitado dijo pasos ellos pareció la falta tabares que el jugador del barça la agarra mirando hacia él pues no la recuerdo la vida a tabares no se le da igual tienen vía no tabares le pegan y le chupan a trabajar se le cuelgan en la espalda en el no sé qué y luego al madrid hubo dos técnicas a no y luego está ahí ya sí que vicios todos los partidos y es que se le permite una cosa que al madrid no entonces claro que es diferenciar al final dos técnicas son dos tiros libres y un tiro libre y saque verdad a ver me agradece comunicar a ver tenemos asensio pay claro tenemos novedades vale a ver los positivos oficialmente son asensio bale y looming y rodrigo pues son cuatro jugadores más dos del día anterior que fueron modric y marcelo vieira y david de ancelotti o sea que ahora mismo tenemos integrantes del equipo 6 está jodido el asunto encima rodrigo y asensio los dos por la misma banda sí y espera no y veis podría jugar ahí pues a 44 y casimiro tiene tenemos una plantilla tremendamente larga tremendamente larga valverde creo que se le mete allí y valverde camavinga y luego tiras antonio blanco miguel gutiérrez en convocatoria por por el partido yo no me preocupo lo que pasa es que luego viene salman es que estamos a 16 entonces entre los protocolos de cuarentena y tal no deberían llegar a no ser que a no ser que el gobierno estaban estaban descartados para nuestros partidos sí pero a ver tú imagínate que les van a seguir haciendo pruebas y en cuatro días es que no se sabe el tema algo que no se sabe cuándo lo alto yo no tengo muy clara la nueva normativa si tienen que guardar x días obligatoriamente porque por ejemplo en la nube a lebron james le duró el cómic dos días literalmente claro yo pues claro dos días claro por eso entonces aquí va a ser hacerles pruebas y el momento que den negativo se va a hacer la confirmación del negativo se hace una prueba da negativo pcr luego otra y luego otra confirmación de negativo para dentro y los que han dicho que no estaban también puede jugar también puede jugar claro como que no está la plantilla ya se ha salido es que ha hablado y el presidente del deal que está muy gracioso porque ha dicho algo así como que oye oye pues tiene muchísima calidad y no descartamos que vuelva al lille en sus orígenes futbolísticos en francia creciéndole jazar no puede jugar dice mario lune bueno mario carol aquí sí hombre puede poder poder jugar otra cosa es que consideremos pertinente que deba jugar pero jugar va a jugar y yo soy contrario de la idea de que no juegue para mí debe jugar y más que nada porque no coger confianza yo digo lo mismo chicos mientras sea jugador del real madrid tenemos que sacarle la mínima productividad futbolística posible algo mínimo para que dé a un beso un poco de rotación y rendimiento cuando precisamente ahora no van a estar mi rodrigo ni asensio nivel entonces sí claro me está diciendo a peter federico claro me encantaría que de repente ponga titular a peter federico que está brutal pero no lo va a poner es que anselotín no lo va a poner que no lo va a poner te saluda por ahí cristian carrillo cristian es muy fan del fútbol y siempre me está exigiendo contenido y actualidad del real madrid femenino o sea que él está muy contento de que estés aquí para poder hablar del fútbol femenino porque el canal requiere de este tipo de cosas del femenino si llega el madrid a haber impugnado ese partido lo que se hubiera dicho el partido cual el de el de básquet o no claro marta cardona porque marta tiene que lo primero meter en champions por si acaso pero yo no sé si dice mario yo pongo a tenía para jugar en el masculino no no lo sé no lo sé que mario te resuelta así contentos de que está bien y estamos todos exacto ahí están chavales ya suenan fichajes para el femenino y planificación para la próxima temporada ahora te voy a preguntar de eso se esperan pocos fichajes pero internacionales a ver y ya sabes lo que va a ver con este de esto un pequeño silencio ya sabes que han sonado cosas por ahí cosas que ayer me comentaron que si la jovencísima la gente yo veo que en twitter es muy fácil decir oye pues que el madrid va a pichar 6 y la gente se lo cree yo creo que el madrid está siguiendo una política de fichajes jóvenes y de repente aquí aparece renal con lo que cobra encima es que yo creo que es como justamente la antítesis de lo que ficha el madrid que a lo mejor puede ser yo no tengo ni idea y puede ser que quieran fichar experiencia mucha mucha muchísima pero creo que no cuadra con lo que con lo que hace el madrid o con lo que ha estado haciendo entonces para mí me parece una locura lo de mi edema pues ojalá ojalá tanto pero tampoco lo creo porque mi edema va a ser también a mi edema la va a querer toda europa y entonces hay otros equipos que tienen más dinero y eso es una realidad y yo creo que se va a ir a lo que impide pues mirar estáis comentando el tema de arcas con misa porque pone a christian coca cola entonces que así me lo suelto no me enteré ya me enteró el tema es que misa yo he sido bastante escéptico comisa es decir para mí es una guardameta con unas condiciones físicas buenísimas atléticas pero es verdad que mentalmente su índice de concentración en los partidos a veces me ha dejado alguna duda ahora bien dos cosas uno a ti te parece que debería ser la portera titular de cara a la próxima temporada 2 espera no hay ningún problema con la renovación yo no sé solo hay que ver a misa ya me parecería muy raro que misa no se quedase en el madrid yo creo que misa y es la que son las jugadoras que más quieren estar en el madrid y que más quieren al madrid que nadie entonces a mí me extrañaría de hecho me parece insultante que al día de hoy misa todavía no haya recibido una oferta de renovación al 15 de diciembre porque a 1 de enero misa puede empezar a negociar su futuro o sea misa es nuestro caso vape no 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 es que me quiere decir o sea es ahora mismo creo que a misa no le va a faltar pretendientes en europa de los equipos grandes tiene 22 años y es capaz de coger al equipo echarse a la espalda y ya está de hecho yo creo que es que yo creo que el año que tendría que ser hasta capitán yo a lo mejor soy poco objetiva porque me parece yo creo que además que este año lo son sin llevar el brazalete porque siempre que hay una derrota salen las dos con la afición son las que siempre están y están en lo bueno lo malo en lo regular entonces yo son las jugadoras que quieren el equipo jugadoras comprometidas cuadras como yo creo que misa lo que digo lo repito me parece insultante cada día de hoy todavía no tenga una renovación yo espero que renueve porque la verdad y más de un año más de un año claro que se rompa lo de un contrato de uno a dos años y que le pongan diez años no bueno no va a renovar diez años pero mire totalmente contigo es nadie misa capitanas pregunta conoces a ariel shavarin de eeuu es a la que nos comentaste ayer fernando buenos fernando es que hace scouting brutal de fútbol femenino internacional entonces siempre nos saca jugadoras jóvenes de eeuu méxico este mercado yo entiendo todavía no lo estamos explorando yo no tengo ni idea pero yo creo que es más importante centrarte en renovar jugadoras base a esto a fichar otras porque yo creo que maite olga cardona aslan y misa deberían de renovar pero vamos cien por cien eso es tu columna vertebral voy a partir de ahí pues incorporar jugadoras porque evidentemente desde que hay que renovar no van a renovar todas pero primero empezar por renovar lo que digo tú tú volante y tú con una vertebral y luego ya a partir de ahí las que se vayan pues en plan vamos a poner primero el motor bien del coche vamos a poner bien la partida y luego ya lo porque vas a poner a fichar sin saber si se van a quedar o no vas a tener que fichar a 25 cuadras mira noelia acaba de entrar dice misa es la mejor hablando del milán te pregunta alex crees que la prensa se portó mal con héctor y no sé si lo recuerdas yo me acuerdo yo me acuerdo de mesina en el madrid pero no me acuerdo de cómo se porta la prensa ni de nada la verdad sí sí sé que la pregunta es para mí y lo sea por eso se ha hecho pero el tema es que es muy pequeña para lo recordado yo por aquel entonces cubría las ruedas de prensa pero bueno yo mi opinión y cuando yo me lo hago ahora tenía siete siete años cuando llegó claro que es que claro no sé qué da pensáis que tiene un spot dice sólo vida que sigue bastante fútbol femenino un sponsor dinero y grandeza creo en florentino masculino y básquet ok falta el fe nos parece bueno yo mi opinión al respecto como toda la vida es mejorable la profundidad e inyección económica en la sección de básquet y femenino puede ser mejorable si en el sentido de meter contratos más fuertes why not porque no pero creo que el trabajo del femenino tiene digamos un progreso de intentar ir mejorando año año de hecho creo que la mayoría la mayoría excepto fernando la inens y dos más entendíamos que el gran madrid femenino había hecho una buena política en verano de fichajes a partir de ahí para mí es importante ir creciendo pero ahora es muy fácil decir no es que no me gusta esta esta esa pero claro que en junio cuando se en julio cuando se anunciaron todas para mirar vamos te saco yo los los vídeos que hacía hacíamos en el canal o sea que para mí y con respeto a los demás que es la jugadora joven con más proyección de la liga y de trola junto a la y alexandrino junto a la y alexandrino este la que quedó pichichi por dos goles el naikari que todo el mundo sabe quién es naikari garcía mole puede ser la única futbolista que la gente no conocía mucho y demás que encima mira cómo cómo está saliendo muebles para mí muy buen rendimiento y tiene un pintor claudia zornoza y rocío bueno yo creo que la temporada se puede calificar ahora mismo de muy buena ha tenido que jugar para mí está siendo la mejor por constancia pero entera porque además es una jugadora que al principio empezó un poco tal que es que se ha mantenido en haciendo todos los días partidos y decir cómo está cuando y de estar allí en el campo y decir madre mía esta chica como está para acá para allá para allá para acá como distribuye el juego los casos que mete para mí es una jugadora que yo he dicho muchas veces en otros sitios no me apasionaba su fichaje yo de hecho yo había fichado otro tipo de jugadora para mí está siendo la mejor dice cristian miri qué pasó el domingo que el de stefano no cantaba mucho pijo pregunta o estaba yo te juro yo te juro que yo cante yo te juro que yo cante que la gente no acompañase pues eso ya no lo sé pero yo cante con mi megáfono y yo vamos le intento dar siempre todo el apoyo a la chica yo voy a lo que la gente haga pues que la gente en el madrid general yo te voy a decir lo que pasó en la tele la sensación en la tele aparte del megáfono que se escuchaba mucho y muy bien ya te lo digo yo lo escuchaba muy bien entonces al margen de eso la verdad el ambiente para mí pero claro no es por culpa de es por falta y mira que la granada de animación intenta animar claro y está todos los 90 minutos cuando vas a ver a castilla silencio total en el baloncesto verdad que esta vez sé que es ojos del tigre que sí que es un pabellón pero es que yo canto y la gente el bernabéu en el femenino el ambiente es muy de esperar a ver qué es lo que pasa y es muy sensación bernabéu en mini entonces si no pensáis que debería haber abonos para el femenino como el básquet da rabia no poder ser socio y siempre a la madrid veremos ganar la uefa woman champions league en el nuevo santiago bernabéu miris te regalo un megáfono grande mi vida bueno yo con respecto al tema de los abonos lo segundo creo que tendría que haber una política muchísimo mejor con el tema del graderío con el tema del aforo y tal ahora afortunadamente sí que hay entrada a generar para todo el mundo que vale 8 euros todos los partidos además me parece muy bien porque han fijado que 8 euros la atención y aquí tengo que meter y lo voy a meter en mi espíritu del barcelona porque el barcelona sus entradas siempre estira entre los 9 y 15 euros y ha llegado al real madrid en 30 euros entonces el real madrid claro que importa o sea es lo que es lo que te quiero decir que es lo que me molesta que ellos tratan al real madrid como un nadie y luego se aprovechan de que va al real madrid allí a jugar y cobran 31 euros que para mí es muy lícito cobrar 31 euros y sobre todo si el femenino quiere seguir creciendo si quiere ver un madrid barcelona el espectáculo pero lo que no puede ser es que el madrid sea con perdón de la palabra una para ellos y llegar madrid y a pagar el madrid ha fijado el precio 8 euros para todos igual que puede parecer poco mucho bien bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es generar creo que el madrid tendrá la idea el tuyo sin estar ahí dentro de intentar generar un input es decir hacer que la gente vaya coja una dinámica tal por eso ahora afortunadamente vale 8 euros para todos los partidos para el mismo el miércoles contra un rival no tan bueno a lo mejor como el barcelona y la entrada costaba el mismo precio entonces eso poco a poco al principio no nos dejaban entrar ni a nosotros ya los 12 yo me acuerdo el año pasado que estaban todos los campos abiertos están de la ley y el del galleta y a nosotros no nos dejaban pasar a verlo entonces vamos a poco a poco avanzando y claro esa la idea habéis vuelto a poner la camiseta de básquet de star wars si la edición edición limitada ahí está debas que hay que llenar y luego cuando tengas fidelidad subes el precio si yo creo que es un el marketing de manual el problema es ese que ponen las entradas a 8 euros que es que más barata no la puede poner 5 euros al madridista y gracias a los socios y el dios tefano no se llena no se llenan un psg en madrid psg ni en un madrid barça ni en un real madrid atleti entonces yo creo que hay la culpa no la tiene el madrid latín que la afición del madrid es una afición poco dada a ir a a ver no vamos a esperar por ejemplo yo me pongo a ver me puse a ver lo que fue el previo de estrella roja barça de baloncesto tú ves el ambiente ese baloncesto eso jamás lo vas a ver en el wifi pero porque la cultura la manera de vivir el deporte es muy diferente a la que pueda haber en países balcánicos griegos turcos o sea no tiene nada que el parque de los príncipes tenía 45 mil personas estaba lleno a reventar y estaba allí todo el mundo eso era una caldera y luego llegamos aquí que era un partido que a lo mejor se puede haber ganado y no lo pones porque no ponerlo en el bernabéu tú crees que no hubiera habido suficiente tiro liberada una sensación muy grande de vacío ya pero tú piensa que si no se llena un día estefano que tiene seis mil espectadores como vas a ir a uno de ochenta mil pues yo te voy a dar mi teoría creo que acceder al bernabéu es más sencillo y la gente a la hora del movimiento que españa es un país muy especial que sí que es lo que yo creo que la gente de una mala comunicación pero creo que primero y lo dijo el otro día la puerta dijo no llegamos el johan porque le decían que vas a tener que jugar en el camino dice y la puerta lo dijo no pero yo digo para el del psg cuidado sí pero la puerta lo dijo no llegamos un johan como vamos a llenar un camino yo te digo una cosa de la puerta y es que claro tú piensas no pero es que la gente tiene bernabéu pleno paseo de la castellana que sí que hay gente que está afuera no todo el mundo de madrid capital ya lo sé pero la comunicación con santiago bernabéu es brutal porque tienes nuevos ministerios tienes plaza castilla tienes múltiples formas de llegar súper rápido luego tienes el within goya joder marazona también para ir a ver a tu equipo de básquet entonces de repente tienes mal de bebas es un terreno recalificado hace años yo creo que la afición madridista debería entender la situación del equipo femenino entender un esfuerzo evidentemente a lo mejor todos los partidos no de hecho el día del psg hubo 4.000 personas y el día era la vez sabes lo que te quiero decir yo lo entiendo pero a partidos importantes el otro día del partido de barcelona a mí me pareció mal que hubiese más gente del barcelona que el gran madrid porque es que se veía muchísima gente del barcelona muchísima gente un momento que sería barça 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 y el día del atleti soy atleti atleti entonces y eso eso yo creo que la culpa no la tiene el club como tal el club hizo una campaña de marketing de ese partido muy buena las entradas para los socios ocho euros la entrada general cinco euros para los madridistas yo creo que el club no tiene vino la grabación del bernabéu es que yo creo que más el club como tal no puede hacer eso ya es de ahí la gente yo creo que siempre pedimos más porque el madridista además siempre tiene una sensación de insatisfacción de que siempre quiere más quiere más y quiere más entonces al final yo creo que todo se va a ir acondicionando incluso el equipo de cara a la próxima temporada yo tengo la esperanza de que va a ser mejor y obviamente no vamos a fichar ni a seis ni a cinco megaestrellas ni nada de eso ni todo esto que se ha comentado en twitter ni nada pero yo sí que tengo la esperanza de hacer un par de movimientos que uno diga joder aquí empieza esto a tener un olfato diferente yo quiero pensar que lo habrá y entonces con respecto al estadio pues también la gente poquito a poco seguro que también se va se va animando la gente y mira que para mí el partido de barcelona fue buenísimo la gente que no que no conoce al del madrid femenino como tal y de al barcelona campeón de todo el pedazo de los partidos 10-0 se dijo y encima hubo ver y que también eso por la noche hubo derbi que eso la gente porque yo me tengo una maliza horrible ese día y no todo el mundo lo hace te quiero decir el ir a ver un partido por la mañana y de tu casa corriendo volver para esta otra por la tarde la gente está nerviosa y la gente dice para ver una goleada que afortunadamente no fue y el equipo convirtió en un momento que pensé que el equipo que empataba mira yo el partido yo yo ningún momento yo te reconozco que cuando nos metieron del 8 al 23 de los tres goles dije esto se ha acabado pero sí que dije en el momento del gol de aslani dije si al equipo le queda físico tiene opción de seguir mordiendo problemas que terminó de gastado es que yo en el campo vi un momento que digo es que estas van a empatar de hecho si se hubiese pitado el pelante a esther por cierto clarísimo para mí clarísimo yo lo vi ahí en directo nosotros estábamos en ese lateral además en ese lado y yo vi como la agarraba de la camiseta así la tiraba para atrás encima mucho más grande creo que fue ella la agarró así para atrás y la tira al sol y no la dejó rematar yo no vi tampoco el contacto tan excesivo como para que te coja pero también directo de hecho hay un vídeo mío que salgo por ahí dando voces y saltando porque es que yo la perfectamente como la gana la camiseta para mí fue más grave lo que está diciendo mario la ocasión que falla a marta cardona es tremenda pero bueno chicos más cositas el primero que nosotros que estábamos justo al otro lado fue en el otro área y yo en directo a mí me pareció pero vamos clarísimo eso por supuesto dice que yo no lo vi que el uno de los goles del vaso el del día que a ver no lo bien directo y nuevamente de una cosa al barça jugarle y fíjate que esto va a sonar un poco extraño pero al barça le salimos también en ciertos momentos con una línea de cuatro en bloque alto súper adelantada y con graham y mertes pillando del espacio de hecho es que te pueden reventar y de hecho mertes puestos y marca eso cuando vi la alineación y vi que no estaban ni maite ni tere me extraño porque renunciaste al balón totalmente y jugando hacia el barça pues yo creo que todo y fue valiente dijo toma el valor no no pero que la idea de presión o sea la idea que tenía él era presionar muy arriba el madrid jugó para mí te lo digo en serio los primeros cinco minutos yo dije aquí como compitió ahora muchísimas gracias a la paula de melón sabor caramelo para mí fue uno de los partidos en el que mejor jugó al madrid y que mejor compitió competir contra el psg yo vi que por ejemplo allí en parís y lo comentamos aquí el equipo no compitió el tipo no compitió y yo creo que ha cambiado eso y ha sido por el lado de cara que se ha dado qué te parece dormir y pregunta mujer pues es que yo te lo juro te lo juro yo soy de club de fan de cómo habla ese hombre en la gente la verdad que eso sí que lo tiene el protocolo es que como hablan las ruedas de prensa yo estoy echaba de menos que saliese alguien y dijiste las cosas como son lo de la ilusión no me valía es que es lo que dice toril esto es el madrid y yo le veo a ella tiene una ilusión el hombre y tiene a mí ya sabéis que yo no soy pro toril por lo que fue su etapa como entrenador del castillo pero claro es que no me apoyó hasta un f5 la basía actualización de datos y la castilla sí pero te digo con una generación extraordinaria de jugadores gs cuando parece que va a ser algo en el 2010 jugó y carlos enrique casemiro que debutó luego como brilla en un partido enfrentable y estaba el fernández de fernández los fernández y con exactos a generaciones lo que quiero decir es que todo el pera dado un cambio en plan de la sensación de ilusión no para mí no de ilusión de sensación de pro no y de que la profesionalidad y de que las jugadoras compiten yo el partido y nadie lo vimos claro pero yo ya de barcelona vi otra sensación en el campo a lo mejor es psicológico seguramente sí pero yo vio como otra otro rollo yo vi que el madrid compitió cosa que yo creo que había dejado de hacer como equipo y además vi que presionaron en bloque que presionaron juntas lo que había antes tú ibas y venía veías a una corriendo por aquí a otra corriendo por allá una que presionaba sola la otra que se iba para allá lo que tú dices es que es que se vio totalmente otro equipo para mí era un equipo y yo lo dije aquí yo creo que faltaba al madrid a competir en equipo y ahora pues una parís en parís yo a ver chicos ya os avanzó que yo voy a intentar a ver si puede ser lo difícil hacer una entrevista a znaz si consigo una entrevista a znaz invítame te invito si tengo seguro mira te lo juro pero si yo consigo yo voy a avisar nada siempre siempre jamás he dicho nada nunca malo de davis porque personalmente es un tío y que todo el mundo se le ha olvidado de repente lo que pasó lo que yo he dicho que era que no podía ser llamar lo que pasa y que era que tú veías al equipo como lo veías y le veías a él así y tú decías pero es que es que aquí no hay nada que lo que decía este hombre está dada un voto yo creo que los vestuarios es muy importante la sinergia y el tema coco pero creo que el poco que el poco y la confianza de las chicas se la vaya de adornar sean las chicas yo tengo la sensación de que no terminaban ya de confiar en el míster del todo de decir no o sea las cosas no tenían ya la sensación de tener a alguien que de verdad les podría generar una motivación extra una temporada que pierdes 4-0 contra el levante 2-0 contra el atleti 3-0 contra el sevilla 2-0 contra el bilbao es que no había un partido que ganase en el momento que digo vamos a bajar a segunda división yo creo yo creo que se ha mezclado además el hombre se lo ha juntado pero también las lesiones creo que no es el único culpa exacto o sea que ellas también tienen una parte de culpa porque no me creo que ahora que hemos dicho eso ahora ya no aprendió a jugar y otra vez no porque ya se han jugado muy malos partidos había partidos que ya se han jugado muy muy mal a quien va a motivar aznar si era un mueble es que no mejor a ver un mueble no me parece sólo decir si no a ver no es un mueble en el sentido de que el hombre habla quiero decir que te transmite pero también de poco pero no mide poco esa veías que estaba todo el mundo en la grada desquiciado entre ellas desquiciar y él yo creo que la falta de reacción pero no te invitan nada además yo creo que el seguro que me conoce porque siempre con el megáfono pero porque yo creo que también necesita dar la versión de muchas cosas porque creo que a nivel de redes sociales se le ha o sea creo que ha habido gente que ha pasado de la crítica deportiva y eso y eso me parece total totalmente fuera lugar y desagradecido en eso porque la gente no tiene respeto ni escrúpulos ni tiene nada eso contra cualquiera la gente en redes sociales pues mira hace unos días hemos visto que se ha suicidado una actriz por lo que había en redes sociales y la gente no se da cuenta bueno los suicidios está hoy en día por desgracia la cuenta del daño que puede hacer detrás de una pantalla insultar a una persona personalmente que además no conoces y por cierto la vida es un tío majísimo al que yo le estoy muy agradecida porque siempre 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 tenía buenas palabras para afición ponía jugadoras por amiguismo quique a ver yo no quiero pensar que pusiera jugadoras ahora básicamente porque ahora el control y están saliendo las mismas así que eso claro y es que a ver a ver a mí se me ocurre una por encima del resto pero qué no creo que sea por un tema de amigos a ver marta corredera marta corredera es una jugadora que frente al parís saint germain no debió jugar o sea digo que todos lo teníamos claro yo que sé personas normales con un poquito de raciocinio deportivo tal vale pero pensáis que toril no va a poner en ningún partido marta corredera tío hoy lo que tienes que hacer es saber usar los recursos eso sí que han de descansar las buenas las titulares perdón las las buenas las las titulares de todos los días pues que sea de revulsivo lo que no puede ser lo que no puede ser es que que corredera sea titular en un real madre eso yo creo que no pues yo estoy de acuerdo con lo que dice francisco benito sí pero no contra el barça o psg yo creo que la clave de toril es si sabe manejar los recursos y tiene la plantilla recuperada que eso también andar no lo ha tenido pero si toril tiene la plantilla completa sin movidas de lesiones graves y tal y sabe administrar los recursos yo ahí ya le voy a aplaudir porque creo que es muy importante cuando manejas una plantilla que a ver en madrid no no tiene superstars tío pero macho creo que tiene plantilla de 14 15 16 jugadoras es que para mí lo en a navarro es una jugadora de las que siempre tiene que joder que me equivocado lo de las buenas que quería decir en las titulares indiscutibles a todos los hombres han tenido claro o sea lo que yo quería decir era en las que juegan habitualmente todos los días las suplentes y las titulares que me equivocado para mí lo en a navarro es una jugadora que hay que tener siempre porque porque es una jugadora que de revulsivo hace siempre su labor y es que además cuando sale se deja la piel yo ya sabéis que lorena navarro para mí el año pasado hace una temporada goleadora buenísima con ocho tantos los goles es lo que aporta a pesar de su también me parece que no pues a mí me parece que es una jugadora que yo tendría tiene muchos problemas a nivel físico a mí me parece que siempre tiene que siempre tienes que tener una lorena en el equipo pero es que yo que sé a ver esto lo digo en proyección de crecimiento de club lorena navarro me parece una tía que efectivamente se lo deja todo pero en un momento determinado va a tener que tomar una serie de decisiones como ya se iba a hacer con las dos ortiz con malena y con samara pues de decir oye tío pues bueno en todas formas también hay que recordar que al madrid hasta el año que viene y el año que viene incluido tiene que tener tres jugadores del tapón en plantilla hasta la 22 23 entonces eso es un dato importante en el que a lo mejor por eso está ahí lorena pero es que yo creo que lorena tiene que 4 jugadoras 5 jugadoras del tacón y tiene que estar mínimo tres lorena es la jugadora más grande del equipo seguida pues desde mi opinión claramente no eso lo dice noelia que yo respeto la opinión de todo el mundo pero en un equipo de jugadoras como marta cardona como maydolo como misa como barça como la carmona pues hombre yo creo oye con miri y que se corta mucho no como que yo me corto en que me corto yo me estaba diciendo que se mete con este cuando yo no estoy aquí no jamás me he metido con este bueno a veces es un poco individualista también pero bueno que eso pero el esfuerzo que tiene estar en la presión en el trabajo sin valor y lo que se mueve buscando situaciones de asociación me parece súper lo hable pero es verdad que a mí cuando lo veo con aslan y dice uno creo que voy borracho pero si es que el bato que siempre va fortísimo el corredera renovación 2040 no lo terminó de ver me impone bueno repite eso y porque yo soy de que el madrid tiene que tener a tres jugadoras del tacón sí pero eso de hecho lo comentamos ayer no sabía que tiene que tener hasta 22 23 tres jugadoras mínimo la plantilla lo que no sé si se puede tener también en el b claro eso es diferente bien pero claro que no está casi está lorena y estarla tienes que quedarte tres mínimo si yo a ver bueno el tema de webs ha habido una situación polémica en redes que no sé si vamos a comentar con respecto a su pareja que ha hecho un comentario que está fuertísima del lugar desde mi punto de vista sobre todo con un entrenador que llega nuevo que lo que necesita es un poquito de calma mediática lo que haces es meter gasolina me parece una falta de respeto para rocío con perdón de rocío estaba rodeada o sea me dio la sensación de que era una crítica rocío gálvez que por respeto a tu compañera oye además siendo una de las capitanas tienes que decir eso no lo pongas es que soy yo para mí te puede gustar más rocío menos se puede reclamar la titularidad de otra forma a ver faltando el respeto una compañía más tiene la categoría suficiente la experiencia suficiente como para ganarle el puesto de nuevo y ser centrada con ivana titular las dos pero como no va a ganar un puesto titular y viene su mujer yo creo que es que es mucho el problema de del madrid ss que los familiares están muy metidos yo creo que también en el este y eso es lo que ya tiene que a veces es todo demasiado desde lejos vale bueno de lejos saber estáis tú anna paula y tal toda la peña y todo y yo lo vi un poco más lejos pero mi sensación es que el fútbol femenino el real madrid femenino concretamente es todo para bien y para mal más campechano o sea con lo bueno y con la sensación de todo como una especie de lobby social pero ahí ahí se termina cuando ya empieza a ser real madrid y como institución dices sabe lo que te quiero decir que está súper bien en tener esa relación y además nosotros agradecemos pero ya hay un momento que dice ostras es que esto es que a lo mejor esto no lo puedes colgar en redes sociales o eso te lo puedes decir con todo el respeto y que ahora mismo a nivel femenino el bolsburgo es muchísimo más en otras cosas ha sido campeón de champions pero a ver tú ese tipo de cosas tienes que cuidar la comunicación como futbolista de tu entorno también creo que eso es verdad simplemente en un momento determinado había una acción del barça y dije sin querer no sé qué pasa pero porque se me fue la olla a ver estamos a ver o sea eso eso muy bien ha sido hacer daño a intentar atacarme o sea gracias por esa información esperamos como ya sabéis yo soy yo soy madridista desde los 0,1 años ya lo sabéis todo el mundo ya que eso es evidente tiene vía vías libre hasta que llegamos los del femenio a darle caña y nos apoderamos del espacio eso te referís a madrid maldiado que os habéis apoderado de madrid maldiado es que verdad porque en este canal hay gente de básquet gente de fútbol femenino luego el fútbol global y de todo pero es verdad que al principio este gran canal muy de básquet y ahora del fútbol femenino vienen pisando pisando fortísimo tiene que ser tiene que tener el espacio que se merece que yo te hace una cosa y no es por dármelas de tal pero este canal yo te voy a decir que de los de actualidad madridista es top 3 de actualidad del fútbol femenino del real madrid femenino digo del real madrid femenino o sea de meter de meter chicha contenido opinión editorial post partido o sea en ese sentido no puedes dejar dicen que juegan un clásico parecen colegas es que ese es el problema es que ellas son pero es que a mí eso es lo que me gusta también del fútbol femenino yo creo que en el campo son rivales pero que luego si están todas en la selección juntas y si algunas son parejas son de todos que esos al final pero no yo no creo que eso sea menos profesional pero yo no veo en ningún momento ni que ninguna no meta la pierna pero no sé eso pero tampoco ni las aficiones no vamos a insultar como se insultan pero creo que las jugadoras o sea los profesionales aunque haya interrelaciones por la selección española y tal yo creo que ahí hay que hacer un cordón ahí de por medio decir yo creo que ahí si esperamos que yo creo que en el masculino también son muy amigos entre ellos a ver sí pero cuando tú cuando veías a sabi con casillas de guanry de cuando ya no moraba verdad cuando cuando veías a sabi con casillas dándose un abrazo la manita no sé qué no mola yo cuando veo la bocana de vestuarios cuando van a ser en el campo a sabiaron si busqueda es un abrazo cuando que no tío no no pues no no o sea luego cuando pase el tiempo del partido y tal y el calor del partido pues bueno va tiene que haber hostilidad ahí te quiero decir no falta un pelín de hostilidad mira que decir jesús sí 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 pero yo no veo que en el campo no hay amigos no hay amigos no hay amigos de hecho no tienes sensación de confraternización ni colega si entra alexia putellas ya tenía del castillo pero como no van a ser colegas si a tenía 20 años y la misma en la selección española y como si fuese y es tu referencia a hombres que cuando carla camacho suba el primer equipo que cuantos ha recuperado de la lesión pues no y carla camacho mira pero que es madridista de una pues imagínate si fuese si tuviese 20 años estuviese empezando en el fútbol bueno eso pero que lo vamos a tener tendría de referencia a este por supuesto hasta gonzález y luego diría madre mía es que alexa putellas es que es buenísima de hecho en mis redes sociales nuestra puede es que yo para mí alexia es otro rollo entonces entiendo que mucha gente sea su referente que en el campo diga pues eso es de lo que mucha gente y con razón yo creo que pasaba cuando messi juega en el bernabéu pero es que yo creo que eso es normal al final pues a mí me da rabia que tiene la camiseta de barcelona la verdad pero es que alexia es que sólo te queda decir madre mía ojalá tuviésemos una alicia en el futuro en esos otros tipos y es que tiene el referente sí o sí es imposible que no sea referencia yo juego contra mi cuñado dice tony y me peleo a ver eso es normal por los cuñados esas cosas tienen que ocurrir por supuesto orwe yo creo que es muy de niñatos eso lo mismo pasa con azar y a mí me dio igual pues eso me he perdido a lo mejor se refiere a lo de chelsea cuando estuvo allí al final del partido riendo sí vale vale bueno no pero es hombre que el madrid había sido eliminado de la champions a mí no me siento especialmente mal eso de jazar sinceramente a mí lo que me siento mal es lo que a mí porque se eliminaron de la champions pero no lo puedes hacer dentro del vestuario eso es que eliminar al madrid de la champions y aquí vamos sólo tienes que ver a jugadoras por ejemplo tengo el ejemplo de misa cuando pierden sería un rebote que te puede dar algo y se mete para adentro que se estaba ahí después de encima de haber hecho mal partido porque si tú haces un buen partido y dicen mierda man eliminado y tantos que jazar no hizo absolutamente nada y ahora se pone de risa cuando lo puede hacer en el túnel de vestuarios que yo estaba llorando en mi casa claro yo creo que estaba llorando en mi casa creo que la exigencia del real madrid dice que quedamos ya es que yo no puedo con el pueblo femenino es claro por eso yo creo que hay unos patrones y unas conductas distintas en el fútbol femenino con respecto al masculino lo que hemos mamado los madridistas más jóvenes más mayores todos en general es que al enemigo ni agua ni agua y cuando vemos un partido contra el barça o sea yo si veo a casillas cuando empezaba y con xavi de buen rollo más claro pues yo por ejemplo los del atleti masculino y no me quiero meter aquí yo no puedo y a las del atleti femenino y hoy qué buenas claro es que ese es el tema yo el otro día cuando vi a casemiro mirar hay dos acciones en el derbi en el atlético madrid esa es esa esa con rodrigo de paul cuando va con el balón que se da la pierna de nuevo lo revienta y casemiro y rodrigo pues se quedan mirando rodrigo de paul se descojonó de la selección de brasil en el partido jugado en argentina pensando que bueno aquí podría hacer con la chavalada brasileña lo que me diera la gana tal casemiro dijo esto es otra historia majete aquí estoy yo en el centro del campo y si vas a empezar a meter pierna cuidadito que estoy yo eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero la chicha la competitividad el dolor anterior el problema del fútbol femenino es que yo por ejemplo veo a patria y jarro a mariona alexia y digo es que son muy buenas me encantan y veo al alexandri y digo yo quiero a esa jugadora mira dice jose no me digas que no es aplaudido animado andrés siniestra por el mundo de vista que sea uno sí con la selección española cuando se pone la camiseta del barça no cuando lleva la camiseta del barça no entre yo cuando no cuando llega la camiseta del barça así de simple pero luego cuando acaba el partido que estén ahí abrazándose y tal no lo veo yo de hecho yo pero hay un poquito de buen riesgo eso lo veo pero claro llevamos a lo mismo es que ya digamos yo sí veo que me eliminan de la champions y veo a misa de risa con alexia o con quien sea digo esta chica no ha hecho yo un jugador que está con la camiseta del barça no puedo tener ese punto de empatizar ese punto de sentir su fútbol como algo global buenísimo mes también es nuestra capitana de la selección me da igual me da igual con la selección alexia putellas cuando juguemos la el campeonato de europa yo diré alexia 10 más porque alexia putellas el tanabo mati y patrick y jarro y map y león irene paredes están apaños a todas las que juegan que es la mitad o más de la selección del barça voy a animarlas pero yo cuando las veo con la camiseta del barça hombre claro yo digo y la decisión lo peor no pero lo peor y un rollito de hostilidad un rollito de barça madrid un rollito de tú eres mi amiga pero hoy por ejemplo en el otro día hubo yo sirvió una sensación de pedir disculpas cuando metíamos pierna una sentencia perdona alexia lo siento perdón a ver yo perdóname el hecho de buen rollo no 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 suenan ambulancias sí porque a ver o sea es normal hay un ambiente muy fuerte hoy de cara la previa del heart y totalmente contigo aquí que así debe ser claro es que es así tíos es así si la camiseta tengo que cambiar esa perspectiva porque el masculino además pero yo lo que digo que saca lo peor de mí lo del masculino sacan lo peor de mí tanto no esperas a la vida lo peor es simplemente la rivalidad lo del atleti yo yo me pongo malísima porque porque ves que ellos meten pierna que hay momentos que dices pero tú porque no me la piernas y otros llamas de alguien del atleti pero es que los odio alguien puede haber en este canal tenemos a jasnini caspita arriba y es del barça y entra en este canal y aquí tenemos poca gente pero del barça los pocos que hay son majos arsenal barcelona si juegan con todo uno hubo pelea hubo pelea deportiva pelea o sea yo sea el jugador que sea llevando esa camiseta jamás de aplaudir también hay que ser objetivos y decir hostia pues si también tiene un golazo decir pero en el otro día en el día estéfano se pito al se pita a todo el barcelona se pito a tal pero con este meten un golazo que vas a decir pues madre mía y te jodes y te aguantas no sé qué es lo que te quiero decir yo no aplaudí a alexia en el otro día en el día estéfano y si pierde pero de hecho el otro día alexia no hizo nada por cierto hizo nada pero si para mí las mejores fueron hablando los extremos y me llega a meter en la cara un gol como el que metió ayer por ejemplo no la voy a aplaudir pero voy a decir madre mía te va a preguntar por carla camacho qué bueno marcó el otro día bueno nosotros le hicieron un penalti un jugador espectacular bueno lo que siempre es carga no cuando está bien físicamente por mi experiencia los de la letra tienen suficiente con los suyos no se les puede odiar tampoco no a ver yo siempre digo para mí el atleti es como el vecino toca pelotas y el barça es como al archienemigo para el precio que gane mi mejor amigo por ejemplo creo que tu paso por madridismo al día te va a hacer bueno puede ser lo voy a valorar pero sobre todo de hacer crecer te va a hacer crecer en todos los sentidos pero esto ya esto es muy hay la hora chico que tenemos que a lo mejor me pasado y luego ya verás como a quien haga este corte pero algo que es algo personal algo enfermizo puedes cerrar bien tu directo de hoy que le den al barça al atleti a todo solo vale un gran madre mejor ya mejor algo por lo menos hoy han metido ahí toda la contra el cárter y la suplente en las titulares y que marque gola hasta marta corredera por supuesto es que se juega tiene que marcar gol y además cuando marca gol y los goles de marta corredera son buenos con mi megáfono de hecho se me ha regañado a mí porque en nuestro cancionero sí sí marta corredera tiene una canción y otras no ya es largo y eso es algo dios hay que testar hay una canción hay que intentar de carla camacho nada se me ha quedado un poco sensación a mí me parece el mejor proyecto de cantera que tenemos ahora mismo la jugadora con más proyección un poco oye tú piensas que toril la va a dar hueco en algún momento yo es que creo que carla es muy pequeña al final tiene que una pequeña sigue grandísima pero de edad que sí hombre ya lo sé digo de hecho en su categoría se pasa el juego es que es un abuso pero nacional es distinto es un pasito más lo está haciendo muy bien de hecho está lesionada y volvió muy bien sí que creo que se le tiene que dar partidos pero creo que hay que tener paciencia con carla ellos que me parece que tiene un talento descomunal también y por eso y por eso creo que hay que tener paciencia es una jugadora que creo que hay que cuidar mucho y no la puedes coger y meter directamente a lo mejor en el primer tipo de filial porque yo creo que despacito está ahora con la selección poco a poco porque yo creo que va a ser la mejor jugadora de la cantera de la madrid pues chicos yo creo que es un buen cierre hablando de presente de futuro dejando correr un poco el tema del error que ha tenido con aquí que te queremos oír bien fuerte hoy pues hoy no va a haber megáfono porque yo creo que también hay que descansar un poco la voz también hay que descansar decir yo bueno ya os digo creo que tiene que ser animación una cosa coral colectiva de todos y aparte que yo sola todos los días yo solo puedo haber un momento que es que la cansa normal en fin chicos pues nada esto ha sido el directo de hoy tíos espero que os haya molado y es una jugadora de la cantera del barça ornella ornella pues yo no tenía constancia de ella yo la verdad es que la cantera no la sigo muy bueno es un problema es un problema no seguirlo o la cantera del barça no es que la cantera del barça sea así también pero que le den al barça y carla como ha hecho más bueno bueno chicos pues eso así ha quedado el directo de espero que os haya molado y nada vais a tener pospartido del fm pospartido del básquet en un ratín tenéis un vídeo en papel porque es que casi habla kilian sube el pan y es que encima lo que ha dicho pues es que para no subirlo el tema del cob y confirmado y va a decir casarte bale rodrigo si hace maridos para asensio bale loonín y rodrigo modric y marcelo ya está así que nada bueno equipo para ganar al alcalde se jugará pues muchas gracias chicos nos vemos en el próximo directo próximo vídeo mañana horario normal todo normal en principio a no no mañana indirecto perdón mayor directo porque tengo he quedado con gts así que no va a poder así que nada lo dicho muchas gracias chicos quiere decir de decirles algo sí que le den al barça el atleti y que viva en madrid y que muchas gracias por el invito para disfrutar del partido y ya está hay chicos